Un 20% de los estudiantes no están yendo a clases producto de la pandemia del COVID-19, afirma el docente Vicente Martínez. Y el Ministerio de Educación no se ha pronunciado en este momento. Esto significa que tienen que poner la barba en su remojo. Los padres de familia, con mucha responsabilidad, no están enviando a sus hijos a la escuela. Estamos hablando posiblemente de un 20% de alumnos que no están llegando a la escuela. O sea, de 40, 45 que tiene cada sección, estamos hablando que están llegando 8, 10, 12 alumnos a la escuela pública. Sin embargo, los centros privados pidieron un permiso. La mayoría de centros privados pidieron un permiso para que la clase sea más que todo por internet. Hacerlo de esa manera, que no sea una clase presencial, evitando todo esto que está pasando. Martínez afirma que, aunque se está promoviendo el lavado de manos, en algunos colegios no se les permite que utilicen las mascarillas. Y tampoco la escuela no tiene los medios necesarios para comprar alcohol gel, para comprar jabón. No tienen esos medios. Entonces, ¿de qué sirve que estén previniendo de esta manera con el lavado de manos si no tienen los recursos en la escuela estatal? ¿Verdad? Y algo también que está pasando en este país, y es con que el Ministerio de Educación, a nivel nacional, ha dicho que hay que ser flexible en la escuela. Pero hay directores y maestros que más bien amenazan por cancelar las matrículas a algunos alumnos que no lleguen. Y esto también es lamentable. Y en otros casos, hay centros educativos donde hay alumnos y alumnas que llegan con su mascarilla y no le permiten que entre con la mascarilla. Así que esto tiene que tener un poquito más de responsabilidad el Ministerio de Educación. Porque yo no sé para qué están los ministros. Si yo fuese ministro, es para tener mis responsabilidades, no que alguien me esté diciendo lo que tengo que hacer como ministro. Noticias 12, Darlen Tellez.